También estoy cansado de la forma en la que han venido haciendo política y en la que nos han venido negociando, querido José Gari, que desde la Constitución hay que modificarla. Creo que necesitamos implementar el verdadero sistema de descentralización, querido José Gari, pero ya no bajo el mando del pactismo, ya no bajo la manga del cobardismo o de quien nos negoció, nos pactó o se silenció por interés. Entonces nosotros fuimos y luchamos por un país libre, queremos formar parte de esa democracia, pero ya que logramos entre todos tener ese país libre, ahora queremos tener un país descentralizado y esa es la parte de poder liberar lo que es ese centralismo. Si nosotros hubiéramos tenido esa autonomía que nos pactaron, que nos negociaron, lo hubiéramos tenido en vigencia, le aseguro que no hubiéramos tenido los muertos que tenemos, le aseguro que los municipios no andarían mendigando y asumirían su responsabilidad como municipio frente a las competencias que tienen. Y de la misma manera, la gobernación, es más fácil lavarse la mano, ahora deben dar gracias a Dios de que no tienen ellos esa autonomía, porque esa autonomía significa responsabilidad. Pero de una u otra manera creo que es importante tener que llevar adelante esa descentralización. Eso es lo que soñamos los cruceños, de lo que satanizaron tanto los masistas, de que éramos divisionistas por buscar un sistema productivo diferente, un sistema de repartición diferente, un sistema que tenga equilibrio en lo que es la parte de las competencias. Si tuviéramos la autonomía, querido José Gari, no tuviéramos que obedecer del centralismo, si nuestros hijos estudian o no estudian, tuviéramos la posibilidad de que cada departamento en función de su realidad pueda definir si se estudia o no se estudia o cómo se estudia. Pero claro, este es el partido que está gobernando, que en teoría fue la bandera en su momento cívica y luego política de la autonomía, pero son lo más centralistas que existen. Es más, no quisieron compartir ni con los municipios ni con la gobernación de robarse los respiradores, se los robaron solitos. No hubiéramos tenido ni siquiera la responsabilidad de poder decir al gobierno, escúchenme, señores, por qué se están robando. Lo tuviéramos aquí cerquita, en la plaza 24 de septiembre, lo tuviéramos aquí en Omar Chávez, a la gente exigiéndole por qué se robaron los respiradores. El pueblo tenía un sueño, un sueño cuando iniciamos la cuarentena, querido José Gari, que durante ese tiempo le den las posibilidades a los bolivianos de poder respirar. Ese único sueño se lo robaron y fue el centralismo y fue la corrupción y fue el viejo sistema político. Ese centralismo es el que nos tiene bloqueado ahora y nunca hemos dicho vayan y metan balas. Dijimos vayan y apliquen la ley, apliquen la constitución. Ese centralismo es el que busca negociar absolutamente todo en función de sus necesidades y de sus intenciones. No tiene la posibilidad aquí los gobernadores y los alcaldes, solo sirven para hacer pacto con el centralismo en un proceso eleccionario y esperar dádivas y esperar limosna del centralismo. Creo que ese sueño que siempre tuvimos los cruceños y porque nos tildaron de separatista o de divisionista, es el mejor proyecto que puede tener el país por el bien de todos, José Gari.